Música Música Oración Mencia, bajo tu amparo nos acogemos a Santa Madre de Dios no desprecian nuestros suplicos en la necesidad, antes bien librarnos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Palabras del Papa Francisco. En el contexto de Evangelio de Lucas, la misión del corazón noble y generoso que escucha y guarda las palabras, en un retrato implícito de la fe de la Madre María. El mismo evangelista habla de la memoria de María, que conserva en su corazón todo lo que escuchaba y veía, de modo que las palabras andiense fruto en su vida, la Madre del Señor es el icono perfecto de la fe, como dice Santa Isabel. En la vida de María sucedieron muchos acontecimientos que no comprendía, pero ante la incomprensión guardaba todo en su corazón, esperando una respuesta de Dios. Nuestra Madre del Cielo nos enseña a ser prudentes y confiar en Dios cuando no comprendamos todo lo que nos suceda a nuestra red. Ayúdanos a hacer siempre caso a tus buenos consejos y a los de nuestros padres. Ruega al Espíritu Santo que nos dé el don de consejo para que podamos ayudar a los demás. Te rogamos por la paz en Ucrania y por la paz en nuestros corazones. Oración final. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día, mis ojos, mi oído, mi lengua y mi corazón, en una palabra toda mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guardarme y defiéndeme como a pertenencia y posición tuya. Amén. Que a ti salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Pino, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.